La mujer del calicero, y la miro, la mujer del barruñero, y la mujer del bombero, y la mujer vendiendo fuego. La mujer del maridero quiere álbum, la mujer del carácter casi tan gigante, la mujer del chofer quiere palanca y bebe. La mujer del herrero quiere hierro, la mujer del trajero quiere morir, la mujer del motorista quiere un gola y bebe. La mujer del canadero quiere su Nolan, y la mujer del jardinero quiere un trajo. Hoy me gusta el barrio la mujer del pelotero, me gusta el encarte, la mujer del caricero, me pide el discó de la mujer del batruñero, y la yo, la mujer del bombero ya me está pidiendo fuego. Me gusta el mar y la mujer del pelotero Me gusta el encarce, la mujer del carnicero Me pido el prito de la mujer del pasillero Y la peçotera ya me está pidiendo palo ¿Quieres cobertura en la perfección de los estupacios para el peçero? ¿Quieres toqué no estás pensando? ¿Un es un r glitch? ¿Quieres el zapato? ¿Quieres el tabofo? Me gusta el mar y la mujer del pelotero Me gusta alejar de la mujer del camisero, de aquí de piso, la mujer del patrullero, y la del mamá feo ya me está pidiendo furia. ¡Y la mano arriba! ¡Arriba! Ok, 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 ok. Todo el mundo con la palma, con la palma, con la palma, con la palma. Oigan, mire, el show de esta noche lo voy a grabar porque lo vamos a llevar a República Dominicana. Y yo quiero que la República Dominicana vean cómo se goza en sus chiapas. Así que todo el mundo con las dos manos arriba, arriba, lo que traen allá atrás, lo que traen en la presidencia, y arriba, la mano arriba. Y ahora sirva eso a todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba. ¡Arriba! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Y la boca de la mujer, ¡ay, ay, 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 ay. ¡Ajá! Coca, para viajar, para aburrir, para gubernar, conca, conca, que bueno está, conca, con prevalence , conca, hasta la cabeza, conca, que rico baby, conca. Le gusta el bar de la mujer del pelotero, le gusta la cara de la mujer del carnicero Se pide a mi sola la mujer del patrullero, y la de tu plena ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar de la mujer del pelotero, le gusta la cara de la mujer del carnicero Se pide a mi sola la mujer del patrullero, y la de tu plena ya me está pidiendo fuego ¡Y la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, sí, ay! ¡Qué rico! Ok, con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas Yo quiero que ahora, en coro, me lo hagan ustedes, pero bien fuerte, y dice Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la tarde a la mujer del camistero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la de bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la tarde a la mujer del camistero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la de bombero ya me está pidiendo fuego ¡Arriba! 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 ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Con la palma! Bueno, en este momento voy a regalar el primer disco de la noche. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¡Arriba! 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 Ok, donde se han aprendido el desmadre, ahí se lo tiramos. ¡Vamos a ver! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!